Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. En el video pasado hablamos específicamente acerca de la vitamina D, que vemos que es más bien una hormona, no tanto una vitamina. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan ver ese video. Sin embargo, sabemos que las vitaminas son algo muy importante en nuestras vidas. De hecho, seguramente les ha pasado a una persona que bosteza mucho, que está muy cansada, lo primero que le dicen es, ¿sabes qué? Tómate unas vitaminas, seguramente te faltan vitaminas. De hecho, en Estados Unidos, la industria de las vitaminas es un negocio multimillonario. Se calcula que más o menos 30 billones de dólares se generan en Estados Unidos por la venta de estos productos vitamínicos y también de los minerales, y más de 90 mil productos en el mercado existen que suplementan estas vitaminas y estos minerales. Un estudio reciente reveló que el 52% de las personas en Estados Unidos, adultos, han usado al menos un suplemento alimenticio en su vida, de manera que es de los productos más utilizados en el mundo. Ahora, de estos suplementos, ¿cuáles son los más frecuentemente usados? Las vitaminas con un 48% y los minerales con un 39% de frecuencia entre las personas que utilizaron suplementos alimenticios. Esto con el fin de mantenerse saludables y evitar las enfermedades. Particularmente parece ser que es popular para evitar las infecciones. Sin embargo, a pesar de que son productos tan populares, tanto las vitaminas como los minerales, la mayoría de los estudios clínicos no han demostrado, los estudios clínicos de buena calidad, que tenga un efecto tan significativo el consumo de vitaminas y de minerales en la mayoría de las personas. ¿Qué significa esto? Pareciera que las vitaminas y los minerales en términos generales no ayudan ni para la prevención primaria, o sea, para evitar que nos den enfermedades desde la gripa hasta los infartos o el cáncer, ni en la prevención secundaria. Esto ya que tenemos la enfermedad, no ayuda a que se nos quita o a que sea menos complicado. Incluso hay algunos estudios problemáticos que demuestran que el consumir dosis muy altas de ciertas vitaminas y minerales o el consumirlo de manera muy frecuente puede llevar a problemas de salud importantes, entre los que tenemos un aumento significativo en la mortalidad, la gente empieza a morir por diferentes causas, en el cáncer, en los eventos vasculares y en el infarto cerebral hemorrágico. Surge la gran pregunta, ¿quién sí debemos recetar los otros medicamentos o específicamente vitaminas y minerales y en quienes no está indicado y deberíamos, en términos generales, evitarlo? El primer gran grupo en el cual está completamente indicado y completamente demostrado que sí se favorecen de consumir vitaminas y minerales es, por supuesto, en las embarazadas. Estas pacientes, por supuesto, tienen mayor demanda de nutrientes, también lo hablamos ya en un video previo. Estos nutrientes pueden llegar a consumirse en su cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que necesitan consumir nuestras pacientes embarazadas? Primero, el famosísimo ácido fólico. ¿Cuánto? Más o menos entre 0.4 a 0.8 miligramos al día, especialmente el primer trimestre del embarazo, que ya sabemos que ayuda al desarrollo del tubo neural del producto. Esto es muy bueno, ya que el ácido fólico lo encontramos, uno, en una gran cantidad de suplementos, debido a que se sabe sus propiedades benéficas y dos, está alimentado o adicionado más bien en muchos alimentos que consumimos. De estas dos maneras, podemos obtener para estas pacientes ácido fólico extra que necesita. Ahora, durante el embarazo también se aconseja a las pacientes mantener una dieta rica en hierro e, incluso, podemos llegar a recetar hierro extra en estas pacientes embarazadas. Otro suplemento que se ve muy bien en nuestras pacientes embarazadas y que se pueden beneficiar de su consumo es el hierro. El hierro, por supuesto, en la formación de hemoglobina es esencial y, por lo tanto, si tenemos a una paciente que presenta hemoglobina baja o ferritina baja, entonces, podemos, ya sea, mandarle una dieta rica en alimentos con hierro o podemos, directamente, recetarle una suplementación adicional de hierro, justamente para cumplir estas necesidades que tiene en ese momento. Y parece ser que, igual que el ácido fólico, el hierro y también el calcio, pueden ser una base importante de la salud de estas pacientes embarazadas. Se ha visto que dosis bajas de calcio, pueden tener efectos protectores en estas mujeres embarazadas, preveniendo la hipertensión gestacional y también, en algunos casos, la preclampsia. Aunque la mayoría de los estudios muestran una fuerte tendencia a favorecer esta administración de calcio, sin embargo, todavía hacen falta estudios más largos y con más rigor metodológico para estar seguros en cuanto a esta prescripción de calcio en las pacientes embarazadas. El siguiente grupo que tiene ventajas cuando nosotros le suplementamos ciertas vitaminas es la población pediátrica. Específicamente la población pediátrica que tiene consumo exclusivo o parcial de leche materna o de lactancia materna, o sea, los bebés muy pequeños. En este grupo poblacional, podemos suplementar con 400 unidades al día de vitamina D, iniciando desde el nacimiento y hasta que consuman leche fortificada con vitamina D, después del destete y suplementar también hierro a una dosis de un miligramo por kilogramo por día, a partir del cuarto mes de edad y hasta introducir alimentos ricos en hierro, lo cual más o menos ocurre a los seis meses de edad. En esta misma línea, todos los niños deberían someterse a un screening para detectar específicamente anemia y necesidades de hierro suplementario, por deficiencia de hierro, por supuesto, esta anemia. En estos niños que se someten al screening, necesitamos suplementar de hierro porque esto ha visto que favorece mucho el desarrollo del sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso central y el desarrollo de la inteligencia final que va a tener ese pequeñino. Sin embargo, en los niños que tienen una dieta balanceada y que no tienen evidencia de deficiencias de hierro, no es necesario dar una suplementación multivitamínica en ningún punto de su desarrollo y se debería en términos generales, de acuerdo a la Sociedad Americana de Pediatría, evitar los suplementos alimenticios. Ahora, hablando de la famosa vitamina B12, que también es uno de los suplementos más consumidos en el mundo, los adultos mayores de 50 años no absorben adecuadamente esta vitamina debido a una serie de cambios dentro de su intestino, específicamente en su dodeno. Entonces, esta vitamina debe ser consumida a una dosis no mayor a 2.4 microgramos por día. Esta suplementación puede alcanzarse fácilmente a través de los suplementos comerciales ya existentes y también consumiendo alimentos que son ricos en vitamina B12. En este mismo grupo de edad también se recomienda la vitamina D, ya sea a través de alimentos que estén enriquecidos con vitamina D o también puede ser con suplementos para mantener una salud adecuada de los huesos a una dosis más o menos de 600 unidades por día y para adultos mayores de 70 años una dosis de 800 unidades por día. Hablando otra vez ahora del calcio, pero en esta población, en los pacientes que ya son mayores o están llegando a esta edad, el calcio también se puede suplementar para mantener la salud ósea. En estos pacientes se rodean 1000 miligramos por día, en los hombres que se encuentran de 51 a 70 años y para las mujeres también esta misma dosis en que se encuentran entre 51 y 70 años. Sin embargo, para los hombres que tienen más de 70 años, o sea adultos más mayores, la dosis máxima recomendada es de 1200 miligramos al día. Sin embargo, el consumo de este calcio a dosis incluso terapéuticas también se ha visto que está asociado a un riesgo elevado de primero desarrollar cálculos renales basados o que tienen formación por calcio y segundo, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. De manera que la recomendación debería ser obtener todo el calcio posible a través de la dieta y suplementar solamente en casos de que se demuestre esta enfermedad ósea o que hay baja mineralización ósea. Usualmente se acompaña el calcio de la suplementación con vitamina D, que justamente ayuda a que este calcio sea absorbido y ayuda a la mineralización de los huesos. De hecho, un metaanálisis reciente demostró que la suplementación de dosis menores a 1000 miligramos de calcio, más vitamina D en una dosis de 800 unidades al día, reduce de manera muy significativa el riesgo de fracturas y pérdida de más ósea en mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 65 años. Por lo que parece una estrategia razonable, de nuevo, cuando tenemos sospecha de que el paciente puede progresar a tener enfermedades del hueso. Ahora, esto no significa que todos los pacientes que acabo de mencionar deban recibir esta suplementación vitamínica o que en pacientes que tengan patologías específicas o características particulares no deban recibir vitaminas. Siempre antes de consumir vitaminas hay que platicarlo con nuestros pacientes o con nuestros médicos y en base a las necesidades dar las vitaminas necesarias. También hay mucha investigación que se está realizando a futuro para ver qué vitaminas pueden ayudar en nuevas indicaciones o nuevas patologías. Sin embargo, la evidencia en este momento parece ser que es esta. Las vitaminas se recomiendan principalmente la vitamina D, la vitamina B12 y el calcio junto con el hierro y solamente en población de pacientes embarazadas, en pediátricos muy jóvenes y en pacientes adultos mayores, especialmente con patologías. Todo lo demás habrá que platicarlo con el médico. Y bien, espero que este video les haya quedado claro, que no se haya generado más dudas. Si tienen alguna duda no olviden dejarlo en los comentarios. Suscríbanse al canal también para ver más videos como este. Muchas gracias a todos los personas que me apoyan en Patreon y por supuesto a los suscriptores de este canal. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.